como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube amiga y amigo del signo de acuario vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con usted vamos a ver acuariana acuaria lo que te dicen o que te revelan las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver qué te dicen los astros vamos a ver qué te dice el mundo espiritual acuario si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad alguna inseguridad algún problema algún conflicto en lo que tengas la oportunidad por favor comunícate conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas también quiero recordarte que me quedan pocos cupos para esta semana para él curso de numerología así que aquellas personas que quieran participar este no se lo deben no se lo pueden perder vamos a comenzar con el signo de acuario la carta del 3 de vasco la carta del 7 de espada la carta de el 4 de copa la carta del sol la carta del rey de basto la carta del juicio la carta amiga y amigo la carta del 9 de oro acuario 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 bueno cuando vemos el 3 de basto el 7 de espada el 4 de copa este link durante esta jornada durante esta jornada usted amiga y amigos del signo de acuario debe organizar bien su tiempo para que de esa manera puedas cumplir con todos los compromisos que tienes pendiente yo siento acuario que hay una especie de desorden sobre todo en el concepto del tiempo creo que tienes que priorizar algunas cosas que son más importantes que otras pero en general lo que necesitas o lo que muestran las cartas en este momento es que debes organizar de mejor manera tu tiempo para que puedas cumplir con todas tus obligaciones y con todos tus desafíos y a ti misma y a ti mismo por otra parte algo que es bastante importante vas a transitar en este momento acuariana acuariano por una etapa de conquistas por una etapa de digamos en la parte de motivo sentimental de recuperación una etapa de entrega en todo lo que está relacionado con la pareja en este momento el 7 de espada con el 4 de copa y la carta del sol representa reconciliación representa el romance representa la aventura representa la conquista es posible que esté pasando por algunos problemas por algunos conflictos dentro de tu matrimonio dentro de tu relación y esto se está buscando la manera como de alimentar más las de las de la relación llevarla con más calma con más tranquilidad estás en una etapa en tu vida donde buscas mucho respirar buscan mucho tu equilibrio y para aquellas amigas y amigos del signo de acuario que están solteras y que están solteros obviamente el 7 de espada dice nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón nadie sabe lo que sufriste lo que viviste lo que pasaste en relaciones anteriores o los sentimientos que llevas guardado por dentro pero estás en una etapa de conquista está en una etapa donde quieres y te permites amar y ser amada pero sienten a veces que no estás teniendo suerte de cierta manera en la parte emotivo sentimental otra cosa que bastante importante acuariana y acuariano debes tener un poquito de paciencia y sobre todo precaución con las cosas que mencionas o con las cosas que dices porque acuario eres brutalmente honesta y eres brutalmente honesto en momentos de tu vida y hay personas que lastimosamente no les gusta escuchar verdades hay personas que se esconden dentro de una supuesta fragilidad y lastimosamente esto les afecta cuando eres demasiado sincero demasiado sincera con estas personas cuando sabes acuario que te vas a enfrentar a esa persona que cuando tú le reclamas su falta de atención su falta de respeto la persona son automáticamente se siente herida se siente herido porque como tú vas a pensar eso como tú le vas a decir eso porque realmente no le interesa lo que tú piensas de lo que tú dices simplemente le interesa sus emociones y sus sentimientos y haya tus hijos si lo aguantas o no pero yo soy así entonces a veces tú eres brutalmente digamos honesto y honesto dicen las cosas hay personas que te van a odiar simplemente por esa razón y de esa manera yo pienso acuario que evitarías un poco el tema de la venganza porque hay momentos en que tú sientes que abusan tanto de ti o te sientes hasta sobrecargada sobrecargado que se te mete en la cabeza como yo me voy a vengar yo se la voy a si me la hace te la voy a hacer igual lo que me hagas te lo voy a repetir entonces para caer en eso es mejor apartarse ese tipo de persona vemos la carta del juicio con la carta del nueve de oro debes estar pendiente acuariana y acuariano porque en este momento debes estar resolviendo alguna situación con algunos documentos con algunos papeles algunas negociaciones donde lastimosamente si no tomas precaución vas a perder dinero y vas a perder tiempo porque porque el nueve de oro con la carta de la justicia habla miran eso estaba sacando unos permisos estaba sacando una solvencia y resulta que llenamos mal los documentos no se hicieron bien y ahora no me devuelven el dinero y ahora no me están respondiendo es más la carta del juicio con el nueve de oro aquí se pierde una demanda o se pierde un juicio un proceso porque simplemente no se lleva el proceso debido o de la de la manera que debe llevarse esto quiere decir que cuando veo el nueve de oro con la carta del juicio le estoy cobrando una demanda tengo un problema donde estoy metiendo al seguro estoy metiendo tal cosa y el seguro no me quiere responder nadie responde porque dicen que no están los papeles que no se hizo a tiempo que tenía una factura vencida una cantidad de cosas simplemente para no cancelar ahora el nueve de oro si usted tiene una bodega si tiene un local comercial usted tiene una tienda tenga cuidado con dos cosas importantes dos aspectos sumamente importantes uno el vencimiento de algunos productos que puedas tener pérdidas económicas porque algunos productos se te vayan a vencer dos mucho cuidado si en el negocio si en el local entra algún tipo de plaga algún tipo de humedad algo que pueda dañar una mercancía que usted tenga por ejemplo una tienda de ropa y de repente la humedad que esté dañando las telas o usted tenga un depósito y las las ratas los roedores o algunos que estén dañando las cajas los envoltorios y todo esto y vayan a tener pérdidas económicas imagínese cuando tengo una bodega y se le vaya a llenar de ratas roedores se te van a comer el arroz del trigo las cartas te van a dañar una cantidad de hay que estar muy pendiente de esta situación claro el juicio con el nueve de oro documentos papeles que fallan en tu contra entonces hay que tener cuidado con esta situación pero tiene la carta del sol acuario y la carta del sol me parece que es una carta estupenda porque es una carta que representa en muchos aspectos de la vida evolución prosperidad caminos que se abre la carta del sol dice usted no se preocupe por las cosas que están pasando en este momento es un periodo un trance vienen cambios yo quiero que te concentres con esta consulta acuariana y acuariano y que entiendas que cuando sale la carta del sol esta carta es como un escudo que se va a poner en tu alrededor es un escudo que te va a proteger y que te va a ayudar a salir adelante o sea vas a prosperar vas a evolucionar vas a tener un cambio bien bien importante y bien interesante en tu vida la carta del sol representa el perdón entre hermanos la carta del sol representa la reconciliación la carta del sol habla de abundancia de crecimiento pero todo esto y esto es bien importante entenderlo acuario dentro de las situaciones que estás viviendo o sea no es un cambio de la noche a la mañana no te estoy diciendo mañana no es un cambio que poco a poco se va a estar ejecutando en tu vida donde vas a empezar a ver luz vas a empezar a encontrar esperanza y vas a decir mira poco a poco las cosas se me han estado resolviendo y las cosas me están saliendo bien yo te siento como una energía bien interesante ahora hay que recordar siempre que las cartas tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo el negativo de la carta del sol es que estás en un proceso de estancamiento que tú me puedes decir miran eso yo me siento estancada yo me siento estancado yo siento que las cosas no me están saliendo bien no tengo trabajo no tengo esto no tengo problemas y yo te voy a decir claro perfectamente eso lo entiendo esa es la parte negativa de la carta eso es lo que estás viviendo simplemente que la carta que está anunciando escucha bien como dice la frase la carta anuncia un cierre de un ciclo eso quiere decir que tú vas a estar prosperando de manera paulativa o sea que poco a poco las puertas se te van a abrir te van a llamar para una empresa te van a emprender negocios vas a comenzar proyectos vas a comenzar a estudiar vas a sentir más acercamiento por parte de tu familia o sea realmente viene un cambio positivo para tu vida y debes aprovecharlo al máximo acuariana y acuariano por cierto acuario me gustaría a la gente que me está viendo en este momento por acá por mi plataforma este que me ayuden con el tema de darle like a los vídeos tenemos el algoritmo ahorita muy bajo por el mes pero ustedes me pueden colaborar ustedes me pueden ayudar dándole like al vídeo y compartiendo con conocidos compártanme este vídeo con cinco con diez con quince personas y de esa manera podrían estar ayudándome muchísimas gracias a todas las personas que me siguen que dios me los bendiga y que siempre salgan adelante el número de la suerte acuario para hoy es el número 12 el número 12 46 12 46 vamos a darle like al vídeo suscríbete a mi canal nos vemos con piscis